Ven, sígueme, 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 26. Hechos del 1 al 5. Lección asignada del 1 al 7 de julio de 2019. Titulada, Me seréis testigos. A medida que lea Hechos, capítulos del 1 al 5, el Espíritu Santo le inspirará a encontrar verdades que tengan relevancia para su vida. Tome nota de los versículos que le hayan conmovido y busque ocasiones de compartir lo que está aprendiendo. A continuación, anote sus impresiones. ¿Se ha preguntado alguna vez lo que habría estado pensando y sintiendo Pedro junto con los demás apóstoles mientras tenían los ojos puestos en el cielo, en tanto que Jesús ascendía hacia su Padre? Como se lee en Hechos 1, el versículo 10, que dice, La iglesia que había establecido el Hijo de Dios sería dirigida ahora por Jesús mediante Pedro, el profeta de Dios. La tarea de dirigir la obra para hacer discípulos en todas las naciones recaía ahora en Pedro, como se lee en Mateo 28, el versículo 19, que dice lo siguiente, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si él se encontró inadecuado o temeroso, no hallamos ninguna evidencia de eso en el Libro de Hechos. Lo que sí hallamos son ejemplos de su valiente testimonio y conversión, de sanaciones milagrosas, de manifestaciones espirituales, y de un significativo crecimiento de la iglesia. Habiendo recibido el don del Espíritu Santo, Pedro ya no era el pescador sin instrucción que halló Jesús en las costas del mar de Galilea, ni era el hombre angustiado que unas pocas semanas antes había llorado amargamente por haber negado de que conocía a Jesús de Nazaret. En el Libro de Hechos, podrá leer poderosas declaraciones acerca de Jesucristo y de su Evangelio, y verá, además, cómo ese Evangelio puede transformar a las personas, incluso a usted, en los valientes discípulos que Dios sabe que pueden ser. Como subtítulo, Jesucristo dirige su iglesia por medio del Espíritu Santo. Esto es correspondiente a Hechos 1, los versículos del 1 al 8, así como del 15 al 26. Hechos 2, los versículos del 1 al 42. Hechos 4, los versículos del 1 al 13, y también del 31 al 33. A continuación, leeremos Hechos capítulo 1, los versículos del 1 al 8, y del 15 al 26. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juana la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días después de éstos. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, ni las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y el grupo era como de ciento veinte en número, y dijo, varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura que antes dijo el Espíritu Santo por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, él que era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pero, este pues, adquirió un campo con el salario de su iniquidad, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo fue llamado en su propia lengua, Aséldama, que quiere decir, campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es menester, pues, que de estos hombres, que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barzabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has escogido, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los once apóstoles. A continuación se leerá, Hechos, capítulo 2, los versículos del 1 al 42. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un lugar. Y de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos y Medos y Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de Libia que están cerca de Sirene, y visitantes romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose los unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los once, alzó la voz y les habló, diciendo, «Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque éstos no están borrachos como vosotros suponéis, ya que es la hora tercera del día, sino que ésto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y acontecerá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo». «Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios, y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como también vosotros sabéis. A éste, entregado por el determinado consejo y presencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inícuos, crucificándole. A quien Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, «Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido». Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en helades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en helades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la hermandad y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora leeremos Hechos 4, los versículos del 1 al 13 y del 31 al 33 Y hablando ellos al pueblo vinieron los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos y los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes y poniéndolos en medio les preguntaron ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel Si se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera éste haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Entonces viendo la osadía de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes se maravillaban y los reconocían como los que habían estado con Jesús y después que hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con osadía y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía que era suyo nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y había abundante gracia sobre todos ellos El libro de Hechos registra los esfuerzos que hicieron los apóstoles para establecer la iglesia de Jesucristo después de la ascensión del Salvador aunque Jesucristo ya no estaba en la tierra él dirigía a la iglesia por revelación mediante el Espíritu Santo a medida que revise los siguientes pasajes de las escrituras considere la manera en que el Espíritu Santo guiaba a los nuevos líderes de la iglesia de Cristo Ahora medite ¿Cuáles son algunas de las asignaciones responsabilidades o llamamientos que el Señor le ha dado a usted? Medite un momento ¿Qué aprende usted de las experiencias de los primeros apóstoles en cuanto a cómo confiar en el Espíritu Santo para que le guíe? Medite una última vez También se recomienda leer la definición Espíritu Santo en la guía para el estudio de las escrituras Como subtítulo ¿Cuál es el propósito del don de lenguas? Esto es correspondiente a Hechos 2 los versículos del 1 al 18 el cual leímos hace unos momentos en el bloque anterior A veces se caracteriza el don de lenguas como el hecho de hablar en una lengua que nadie entiende Sin embargo el profeta José Smith se refirió a los acontecimientos descritos en Hechos capítulo 2 para aclarar que se da este don con objeto de predicar el Evangelio entre aquellos cuyo idioma no se entiende como en el día de Pentecostés El objeto principal del don de lenguas es hablar a los extranjeros Esto se lee en el libro Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia José Smith La fiesta de Pentecostés era una festividad judía importante que congregaba a judíos provenientes de muchas naciones en Jerusalén El don de lenguas permitía a los visitantes entender las palabras de los apóstoles en sus lenguas maternas Como subtítulo Los primeros principios y ordenanzas del Evangelio me ayudan a venir a Cristo Esto es correspondiente a Hechos 2 los versículos del 36 al 47 así como Hechos capítulo 3 los versículos del 13 al 21 A continuación se leerá Hechos capítulo 2 los versículos del 36 al 47 Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Entonces al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos? Y Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la hermandad y en el partimiento del pan y en las oraciones y a toda persona le sobrevino temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus posesiones y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y con sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos ¿alguna vez se ha sentido compungido de corazón tal como se sintieron los judíos en el día de Pentecostés que acabamos de leer en Hechos 2 el versículo 37 entonces al oír esto se compungieron de corazón quizás ha hecho algo de lo que se arrepiente o tal vez simplemente desee cambiar su vida ¿qué debe hacer cuando tenga esos sentimientos? medite un momento el consejo que Pedro dio a los judíos se halla en Hechos capítulo 2 el versículo 38 al decirles arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo observe como los primeros principios y ordenancias del Evangelio que comprenden la fe el arrepentimiento el bautismo y el don del Espíritu Santo y que en ocasiones se le llama la doctrina de Cristo influyeron sobre esos conversos tal como se registra en Hechos 2 los versículos del 37 al 47 tal vez usted ya haya sido bautizado y ha recibido el don del Espíritu Santo así que medite a continuación ¿cómo puede seguir poniendo en práctica la doctrina de Cristo? medite un momento a continuación medite en las palabras del élder Dale Herrenlund del Corum de los Apóstoles quien dijo podemos ser perfeccionados al confiar en la doctrina de Cristo de manera reiterada y continua ejercitar fe en Él arrepentirnos participar de la Santa Cena para renovar los convenios y las bendiciones del bautismo y reclamar al Espíritu Santo como compañero constante en mayor medida al hacerlo llegamos a ser más como Cristo y somos capaces de perseverar hasta el fin con todo lo que ello implica esto viene en el discurso los santos de los últimos días siguen intentándolo disponible en la leaona de mayo de 2015 a continuación se leerá segundo Nefi capítulo 31 y ahora amados hermanos míos yo Nefi ceso de profetizaros y no puedo escribir sino unas cuantas cosas que de cierto sé que han de acontecer ni tampoco puedo escribir más que unas pocas de las palabras de mi hermano Jacob por tanto las cosas que he escrito me bastan con excepción de unas pocas palabras que debo hablar acerca de la doctrina de Cristo por tanto os hablaré claramente según la claridad de mis profecías porque mi alma se deleita en la claridad porque así es como el Señor Dios obra entre los hijos de los hombres porque el Señor Dios ilumina el entendimiento pues él habla a los hombres de acuerdo con el idioma de ellos para que entiendan por tanto quisiera que recordáis que os he hablado concerniente a ese profeta que el Señor me ha mostrado el cual ha de bautizar al Cordero de Dios que quitará los pecados del mundo ahora bien si el Cordero de Dios que es santo tiene necesidad de ser bautizado en el agua para cumplir con toda justicia cuanto mayor es entonces la necesidad que tenemos nosotros siendo impuros de ser bautizados si en el agua y ahora quisiera preguntaros amados hermanos míos ¿cómo cumplió el Cordero de Dios con toda justicia bautizándose en el agua? ¿no sabéis que era santo? mas no obstante que era santo él muestra a los hijos de los hombres que según la carne él se humilla ante el Padre y testifica al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos por tanto después que fue bautizado con agua el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y además esto muestra a los hijos de los hombres la angostura de la senda y la estrechez de la puerta por la cual ellos deben entrar habiéndoles él puesto el ejemplo por delante y dijo a los hijos de los hombres seguidme por tanto mis amados hermanos podemos seguir a Jesús a menos que estemos dispuestos a guardar los mandamientos del Padre y el Padre dijo arrepentíos arrepentíos y sed bautizados en el nombre de mi amado hijo y además vino a mí la voz del hijo diciendo a quien se bautice en mi nombre el Padre dará el Espíritu Santo como a mí por tanto seguidme y haced las cosas que me habéis visto hacer mas he aquí amados hermanos míos así vino a mí la voz del hijo diciendo después de haberos arrepentido de vuestros pecados y testificado al Padre por medio del bautismo de agua que estáis dispuestos a guardar mis mandamientos y habéis recibido el bautismo de fuego y del Espíritu Santo y podéis hablar con una nueva lengua sí con la lengua de ángeles si después de esto me negáis mejor os habría sido no haberme conocido y oí la voz del Padre que decía sí las palabras de mi amado son verdaderas y fieles aquel que persevere hasta el fin éste será salvo y ahora bien amados hermanos míos por esto sé que a menos que el hombre persevere hasta el fin siguiendo el ejemplo del hijo del Dios viviente no puede ser salvo por tanto haced las cosas que os he dicho que he visto que hará vuestro Señor y Redentor porque por esta razón se me han mostrado para que sepáis cuál es la puerta por la que debéis entrar porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo y entonces os halláis en este estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna si habéis entrado por la puerta habéis obrado de acuerdo con los mandamientos del Padre y del Hijo y habéis recibido el Espíritu Santo que da testimonio del Padre y del Hijo para que se cumpla la promesa hecha por él que lo recibiríais si entrabais en la senda y ahora bien amados hermanos míos después de haber entrado en esta estrecha y angosta senda quisiera preguntar si ya quedó hecho todo y aquí os digo que no porque no habéis llegado hasta aquí sino por la palabra de Cristo con fe inquebrantable en él confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar por tanto debéis seguir adelante con firmeza en Cristo teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres por tanto si marcháis adelante deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin y aquí así dice el Padre tendréis la vida eterna y ahora bien amados hermanos míos esta es la senda y no hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios y ahora bien y aquí esta es la doctrina de Cristo y la única y verdadera doctrina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que son un Dios sin fin amén por tanto amados hermanos míos sé que si seguís al Hijo con íntegro propósito de corazón sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios sino con verdadera intención arrepintiéndoos de vuestros pecados testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo por medio del bautismo si siguiendo a vuestro Señor y Salvador y descendiendo al agua según su palabra he aquí entonces recibiréis el Espíritu Santo si entonces viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo y entonces podéis hablar con lengua de ángeles y prorumpir en alabanzas al Santo de Israel ahora leeremos Tercer Nefi 11 los versículos del 31 al 41 que dicen lo siguiente he aquí en verdad en verdad os digo que os declaré mi doctrina y esta es mi doctrina y es la doctrina que el Padre me ha dado y yo doy testimonio del Padre y el Padre da testimonio de mí y el Espíritu Santo da testimonio del Padre y de mí y yo testifico que el Padre manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en mí y cualquiera que crea en mí y sea bautizado este será salvo y son ellos los que heredarán el reino de Dios a quien no crea en mí ni sea bautizado será condenado de cierto de cierto os digo que esta es mi doctrina y del Padre yo doy testimonio de ella y quien en mí cree también cree en el Padre y el Padre le testificará a él de mí porque lo visitará con fuego y con el Espíritu Santo y así dará el Padre testimonio de mí y el Espíritu Santo le dará testimonio del Padre y de mí porque el Padre y yo y el Espíritu Santo somos uno y también os digo que debéis arrepentiros y volveros como un niño pequeñito y ser bautizados en mi nombre o de ninguna manera recibiréis estas cosas y otra vez os digo que debéis arrepentiros y ser bautizados en mi nombre y volveros como un niño pequeñito o de ningún modo heredaréis el reino de Dios de cierto de cierto os digo que esta es mi doctrina y los que edifican sobre esto edifican sobre mi roca y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos y quienes declaren más o menos que esto y lo establezcan como mi doctrina tales proceden del mal y no están fundados sobre mi roca sino que edifican sobre un cimiento de arena y las puertas del infierno estarán abiertas para recibirlos cuando vengan las inundaciones y los azoten los vientos por tanto id a este pueblo y declarad las palabras que he hablado hasta los extremos de la tierra a continuación se leerá tercer nefi capítulo 27 y sucedió que mientras los discípulos de Jesús andaban viajando y predicando las cosas que habían oído y visto y bautizando en el nombre de Jesús sucedió que se hallaban congregados los discípulos y unidos en poderosa oración y ayuno y Jesús se les manifestó de nuevo porque pedían al Padre en su nombre y vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo ¿qué queréis que os dé? y ellos le dijeron Señor deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia porque hay disputas entre el pueblo concernientes a este asunto y el Señor les dijo de cierto de cierto os digo ¿por qué es que este pueblo ha de murmurar y disputar a causa de esto? ¿no han leído las escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo que es mi nombre? porque por este nombre seréis llamados en el postrer día y el que tome sobre sí mi nombre y perseveré hasta el fin éste se salvará en el postrer día por tanto cualquier cosa que hagáis la haréis en mi nombre de modo que daréis mi nombre a la iglesia y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés entonces es la iglesia de Moisés o si se le da el nombre de algún hombre entonces es la iglesia de ese hombre pero si lleva mi nombre entonces es mi iglesia si es que están fundados sobre mi evangelio en verdad os digo que vosotros estáis edificados sobre mi evangelio por tanto cuálesquiera cosas que llaméis las llamaréis en mi nombre de modo que si pedís al Padre por la iglesia si lo hacéis en mi nombre el Padre os escuchará y si es que la iglesia está edificada sobre mi evangelio entonces el Padre manifestará sus propias obras en ella pero si no está edificada sobre mi evangelio y está fundada en los hechos de los hombres o en las obras del diablo de cierto os digo que gozarán de su obra por un tiempo y de aquí a poco viene el fin y son cortados y echados en el fuego de donde no se vuelve pues sus obras lo siguen porque es por sus obras que son talados recordad pues las cosas que os he dicho he aquí os he dado mi evangelio y este es el evangelio que os he dado que vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre porque mi Padre me envió y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz y que después de ser levantado sobre la cruz pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres para que así como he sido levantado por los hombres así también los hombres sean levantados por el Padre para comparecer ante mí para ser juzgados por sus obras ya fueran buenas o malas y por esta razón he sido levantado por consiguiente de acuerdo con el poder del Padre atraeré a mí mismo a todos los hombres para que sean juzgados según sus obras y sucederá que cualquiera que se arrepienta y se bautice en mi nombre será lleno y si persevera hasta el fin he aquí yo lo tendré sin culpa ante mi Padre el día en que me presente para juzgar al mundo y aquel que no persevera hasta el fin este es el que también es cortado y echado en el fuego de donde nunca más puede volver por motivo de la justicia del Padre y esta es la palabra que él ha dado a los hijos de los hombres y por esta razón él cumple las palabras que ha dado y no miente sino que cumple todas sus palabras y nada impuro puede entrar en su reino por tanto nada entra en su reposo sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre mediante su fe y el arrepentimiento de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin y este es el mandamiento arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra y venid a mí y sed bautizados en mi nombre para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha en verdad en verdad os digo que este es mi evangelio y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia pues las obras que me habéis visto hacer esas también las haréis porque aquello que me habéis visto hacer eso haréis vosotros de modo que si hacéis estas cosas benditos sois porque seréis enaltecidos en el postrer día escribid las cosas que habéis visto y oído salvo aquellas que están prohibidas escribid los hechos de este pueblo que serán tal como se ha escrito de aquello que ya ha pasado pues sé aquí por los libros que se han escrito y los que se escribirán será juzgado este pueblo porque por medio de ellos serán dadas a conocer sus obras a los hombres y he aquí todas las cosas son escritas por el padre por consiguiente el mundo será juzgado por los libros que se escriban y sabed que vosotros seréis los jueces de este pueblo según el juicio que yo os daré el cual será justo por lo tanto ¿qué clase de hombres habéis de ser? en verdad os digo aún como yo soy y ahora voy al padre y de cierto os digo cualesquiera cosas que pidáis al padre en mi nombre os serán concedidas por consiguiente pedid y recibiréis llamad y se os abrirá porque el que pide recibe y al que llama se le abrirá y he aquí mi gozo es grande aún hasta la plenitud por causa de vosotros y también de esta generación sí y aún el padre se regocija y también todos los santos ángeles por causa de vosotros y los de esta generación porque ninguno de ellos se pierde he aquí quisiera que me entendieseis porque me refiero a los de esta generación que ahora viven y ninguno de ellos se pierde y mi gozo es completo en ellos pero he aquí me aflijo por motivo de los de la cuarta generación a partir de esta porque serán llevados cautivos por él así como lo fue el hijo de perdición porque me venderán por plata y por oro y por aquello que la polilla corrompe y que los ladrones minan y hurtan y en aquel día los visitaré sí haciendo volver sus obras sobre sus propias cabezas y aconteció que cuando Jesús hubo concluido estas palabras dijo a sus discípulos entrad por la puerta estrecha porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y pocos son los que lo hallan pero ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la muerte y muchos son los que lo transitan hasta que llega la noche en la que nadie puede trabajar también se recomienda leer el discurso la doctrina de cristo del élder brian k ashton disponible en la liaona de noviembre de 2016 como subtítulo que son los tiempos de refrigerio y los tiempos de la restauración de todas las cosas esto es correspondiente a hechos capítulo 3 los versículos del 19 al 21 que dicen lo siguiente así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del señor y él envía a jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos el término tiempos de refrigerio se refiere al milenio cuando jesucristo volverá a la tierra los tiempos de la restauración de todas las cosas hace referencia a la restauración del evangelio como subtítulo se otorga poder a los discípulos de jesucristo para efectuar milagros en su nombre esto es correspondiente a hechos capítulo 3 hechos capítulo 4 los versículos del 1 al 31 y hechos 5 los versículos del 12 al 42 a continuación se leerá hechos capítulo 3 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración la hora novena y era traído un hombre que era cojo desde el vientre de su madre a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna a los que entraban en el templo este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogó que le diesen limosna y Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos entonces él estuvo atento a ellos esperando recibir algo de ellos y Pedro dijo no tengo plata ni oro más lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y tomándole de la mano derecha le levantó y al instante fueron afirmados sus pies y sus tobillos y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y reconocieron que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había acontecido y mientras el cojo que había sido sanado seguía aferrado a Pedro y a Juan todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón y al ver esto Pedro respondió al pueblo varones israelitas ¿por qué os maravilláis de esto? ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad pero vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de entre los muertos de lo que nosotros somos testigos y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros mas ahora hermanos sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos porque Moisés dijo a los padres el Señor vuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos un profeta como yo a él oiréis en todas las cosas que os hablare y acontecerá que toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo y todos los profetas desde Samuel en adelante todos los que han hablado también han anunciado estos días vosotros sois los hijos de los profetas y del convenio que Dios concertó con nuestros padres diciendo a Abraham y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su hijo lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad a continuación se leerá Hechos 4 los versículos del 1 al 31 y hablando ellos al pueblo vinieron los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos y los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes y poniéndolos en medio les preguntaron ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel si se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera éste haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos entonces viendo la osadía de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes se maravillaban y los reconocían como los que habían estado con Jesús y viendo al hombre que había sido sanado que estaba de pie con ellos no podían decir nada en contra entonces les mandaron que saliesen fuera del concilio y deliberaban entre sí diciendo que vamos a hacer con estos hombres porque de cierto milagro manifiesto ha sido hecho por ellos notorio a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar pero para que no se divulgue más entre el pueblo amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre y llamándolos les mandaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído ellos entonces los amenazaron y los dejaron ir no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho pues el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho y ellos al oírlo alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron Señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que por boca de David tu siervo dijiste porque se han amotinado las naciones y los pueblos han pensado cosas vanas asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se reunieron unánimes contra el Señor y contra su Cristo porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los del pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda osadía hablen tu palabra mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y milagros y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús y después que hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con osadía para finalizar se leerán Hechos capítulo 5 los versículos del 12 al 42 y por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos no obstante el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más gran número tanto de hombres como de mujeres tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas concurrían multitudes a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él que era la secta de los saduceos se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública pero un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo id y estando en el templo hablad al pueblo todas las palabras de esta vida y habiendo oído esto entraron de mañana en el templo y enseñaban entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos pero cuando llegaron los oficiales y no los hallaron en la cárcel volvieron y dieron aviso diciendo por cierto la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias que estaban delante de las puertas pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro y cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello pero viniendo uno les dio esta noticia he aquí los varones que echasteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo entonces fue el capitán de la guardia con los oficiales y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo y cuando los trajeron los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y he aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres el Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole de un madero a este Dios ha exaltado con su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen ellos oyendo esto se enfurecieron y consultaban entre sí para matarlos entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel doctor de la ley venerado por todo el pueblo mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y les dijo varones israelitas mirad por vosotros lo que vais a hacer con respecto a estos hombres porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien a este se unió un número como de cuatrocientos hombres pero él fue muerto y todos los que le creyeron fueron dispersados y reducidos a nada después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó mucho pueblo tras sí pereció también él y todos los que le seguían fueron dispersados y ahora os digo apartaos de estos hombres y dejadlos porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá pero si es de Dios no la podréis destruir no sea que seáis tal vez hallados luchando contra Dios y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos les ordenaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo soltaron y ellos partieron de delante del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo el hombre que era cojo esperaba recibir dinero de las personas que venían al templo pero los siervos del señor le ofrecieron mucho más que eso a medida que lea o escuche nuevamente los capítulos de hechos 3 hechos 4 los versículos del 1 al 31 y hechos 5 los versículos del 12 al 42 considere cómo fue afectado cada uno de los personajes de este milagro si se encuentra en una noche de hogar le recomendamos poner pausa después de cada pregunta y meditar en familia sobre estos aspectos ahora medite lo siguiente ¿cómo afectó este milagro al hombre cojo? medite un momento ¿cómo afectó este milagro a Pedro y a Juan? medite un momento ¿cómo afectó este milagro a los testigos que se encontraban en el templo? medite un momento ¿cómo afectó este milagro a los sacerdotes y a los gobernantes? medite a continuación ¿cómo afectó este milagro a otros santos? medite una última vez también se recomienda ver los videos Pedro y Juan sanan a un cojo de nacimiento y el video Pedro predica y es arrestado disponible en lds.org con esto concluye ven sígueme 2019 para uso individual y familiar capítulo 26 hechos capítulos 1 al 5 lección asignada del 1 al 7 de julio de 2019 titulada me seréis testigos capítulos 1 al 5